Mientras muchas familias disfrutan de la playa o la montaña, de los paseos durante esta Semana Santa, para otros esta es una época para generar ingresos importantes, por ejemplo con la venta de palmitos de Palma Real. Alrededor de cinco puestos apreciamos en el centro, está en Siruel General Frente a la Interamericana Sur este lunes. Nosotros trabajamos toda la semana y si nos queda chancecito vamos y nos pegamos como quien dice ahí algún paseito y si no pues no, verdad, pero sí, mientras muchos pasean en las playas nosotros estamos asoleándonos aquí vendiéndoles palmitos a todo el pueblo de Pérez de Ledón, San José, donde nos pidan porque hasta en vivos hacemos a San José por medio de Musop o Correjos o así. Durante todo el día sin importar el sol o la lluvia están estas personas con el fin de ganarse algo. Este es el tiempo, la época del palmito y entonces de ahí aquí aprovechamos la época para vender. Claro, es muy duro bajo el sol y todo, pero aquí le echamos para adelante, verdad. ¿Más o menos cuántos palmitos esperan vender? Y nosotros aquí en lo que es la época de Semana Santa, en los dos días fuertes que es hoy y mañana, podemos sacar unos 100, 150 palmitos. Y es que muchas de ellas tienen años de dedicarse a esta labor. Aquí nos encontramos a la familia Montoya Fonseca, vecina de las Brisas de Cajón. Bueno, mi papá ha sido una de las personas que desde muchos años se ha dedicado al palmito. De hecho que nosotros somos la herencia, verdad, de él, de él, de traer este palmito acá al pueblo de Pérez de Ledón. Aprovechan bastante para comercializar, verdad. Sí, nosotros aprovechamos bastante, enseñamos por él ya, verdad, de comerciar bastante de todo. Palmito, nosotros somos comerciantes grandes aquí en Pérez de Ledón, toda la familia. Todos somos así como mi papá, verdad. Ellos tienen todos los permisos correspondientes por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Nosotros andamos con todos los permisos correspondientes porque si no, no pudiéramos vender aquí. Para no arriesgarnos. Para no arriesgarnos porque si no, ahí tenemos problemas. Y de hecho que hay mucha competencia, entonces hay que andar muy bien al día con todo y porque si no, no joden, verdad. Con esta pandemia nos ha afectado bastante y se ha vendido, si alcanzo, un 50% de los años atrás, verdad. También está la familia Vargas de Changina de Buenos Aires, que se dedica a la venta de palmitos. Un trabajo que va de generación en generación. Ya bastante tiempo, empezó con mi abuelo, ahora sigue mi papá y somos nosotros los hijos de él. Una tradición también. Una tradición, sí. Con 40 años de vender palmitos. Bueno, y para vender palmitos un día, ¿cómo hay? ¿Cuántos días antes se preparan para hacer toda esta extracción? Se preparan uno o dos días antes, se empiezan a sacar para que estén fresquitos y duren bastante. Y me llama la atención que se desplazan desde Buenos Aires hasta Pérez, ¿por qué? No sé, allá es donde la finca está allá, entonces allá es donde hay más, aquí casi no. Bueno, en Pejiballe, pero donde hay más productos, allá está allá. La familia Vargas trae el producto a Pérez Celedón y aquí lo venden. Para la mayoría de la gente es una tradición, pero igual en los pueblos donde se saca esto, los que están trabajando, sacándolo, es una llegada de dinero en estos tiempos para ir viviendo, digamos. Sí, y entonces eso se trata. Igual servirle a la gente aquí, pelarse, y si lo dejara a algún lado, o sea, hay muchas formas. Y mantener la tradición. En este caso, don José, ¿cuántos palmitos más o menos comercializan ustedes? Sí, probablemente andamos, ¿qué? Unos 1.200, 1.300 palmitos, sí. ¿En esta Semana Santa? Sí, sí, eso es lo que se saca un permiso, que hay que sacarlo también para... Van y hacen a la finca del señor, la finca es del señor, don Raúl Vargas Guzmán, entonces allá van y se hacen la inspección, el minad, y ya le van para tantos palmitos, sí. Y es que a esos productores los buscan mucho los comerciantes, quienes buscan este palmito. Para hacer palmito, para picadillo palmito. ¿Hace falta en Semana Santa? Claro, claro, claro que sí. ¿Y qué le parece venir a apoyar a esos productores que están por acá? Correctamente, bien, ayudarles a ellos, porque la cosa está muy dura. Tome en cuenta que los precios del palmito de Palma Real varían desde los 7.000 y hasta los 10.000 colones. También hasta comercializan otros productos de la temporada como chiverri o coco. ¡Gracias! Gracias.